Las vacaciones de primavera estuvieron en pleno apogeo en South Beach durante todo el fin de semana. Las fuerzas del orden de varias agencias se dispersaron por el área luego de una noche salvaje el viernes. Casi 120 personas fueron arrestadas el viernes, 42 de ellas por delitos graves con múltiples armas, drogas y dinero en efectivo confiscado por la policía. Calle tras calle de grupos se salieron de control y dieron lugar a enfrentamientos con la policía que en un momento utilizó bolas de pimienta para dispersar las multitudes. En la octava y Ocean Drive dos oficiales terminaron heridos. La policía dijo que la multitud estaba mucho más tranquila el sábado cuando el día terminó con un total de 30 arrestos el domingo. No hubo eventos importantes. Y en otras noticias, el departamento de policía de Fort Pierce está de luto por uno de los suyos. El mayor Michael Flynn, de 58 años, falleció el viernes por la noche. Flynn se incorporó al departamento en junio de 2020. Estaba a cargo de la oficina de servicios de soporte del departamento, donde implementó cambios departamentales que ayudaron a que las operaciones diarias se desarrollaran de manera más fluida y eficiente. To Flynn se desempeñó como infante de marina de los Estados Unidos y brindó 30 años de servicio como oficial de policía en Fort Pierce y Tampa. Y en entretenimiento, el parque acuático Rapids en Riviera Beach abrió su temporada 2021 para los huéspedes el sábado pasado. El parque continuará operando bajo protocolos mejorados de salud y seguridad que incluyen capacidad reducida, marcadores de distanciamiento social y más estaciones de saneamiento. También se le pedirá que use una máscara cuando ingrese por la puerta principal, cuando esté en la fila, comprando comida o mercadería. No se permiten máscaras durante un viaje en los rápidos. El parque está abierto todos los días durante las vacaciones de primavera desde el 13 de marzo hasta el 11 de abril. Visite www.rapidswaterpark.com para obtener un calendario completo de los días y horarios de funcionamiento. Hasta aquí nuestro resumen informativo local. Desde los estudios de Noticias 57, entérate más, entérate mejor. Noticias 57 кажется. Noticias 58.